La polémica está que arde entre la ZUCA y la directora del canal del cerro, Betty Mata. Días atrás, la ZUCA defendió a Silvana Torres de la parodia que realizó Claudia Campuzano y dijo también que la culpa es de aquellas personas que van a la iglesia y que se dan al parecer golpes de pecho. La productora al parecer se sintió lúdida y le escribió a la ex reportera para ubicarla en tiempo y espacio. Pero la ZUCA rompió un llanto y respondió de esta forma. Y como lo puse ayer en las redes sociales para que se enteren de mi vida, están vetados. Esa nota fue la última. A mí no me interesa salir en dos programas basuras. Y lo digo así, basuras. Y tú, ¿a quién apoyas? Este fue nuestro Chismecito Express. Comenta ahora mismo y no olvides seguirnos en arroba enciende rtu. Bye.